Se da la partida de la última del programa, queda en el último lugar Ilpinot Grigio. Va saliendo a tomar la punta Striker, va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar se acomoda Aspen, tercero cerca Rung Rung. Cuarto el general, quinto Ilpinot Grigio, luego Mancoraguer, más atrás Ciro y Regalona. Así recorren los primeros 300 metros, Rung Rung alcanza y domina. En el segundo lugar Striker, tercera Aspen, cuarto Ilpinot Grigio, quinto el general. En los últimos 400 es Rung Rung el que marcha en punta. Rung Rung un cuerpo de ventaja, segundo Ilpinot Grigio, tercero Striker con Aspen. En los últimos 180 Rung Rung en la delantera. Rung Rung mantiene el cuerpo y medio de ventaja, segundo Ilpinot Grigio. Rung Rung primero, dos cuerpos. El segundo lugar va a ser para el general, van llegando a la meta. Tercera Aspen en línea con el Pinot Grigio, luego Striker, Mancoraguer, Ciro, Regalona. Gana la última del programa, el número uno, Rung Rung, con la monta del jinete, Jesús Motaban.